...accidente en la General Paz, a la altura de Donado. Y de esta manera, personal de bomberos y defensa civil intentaban rescatar... ...al conductor del camión que había quedado atrapado dentro de lo que es la cabina. Tenía golpes, tenía fracturas. Por eso era muy difícil que pudiesen sacarlo, o por lo menos que el hombre pudiese salir por sus propios medios. Por eso tuvieron que poner una camilla, atarlo, para luego poder sacarlo. Se encuentra internado.